¡Hola! Soy Vicente Tapia y inspirado en Greta Thunberg, le damos unos consejos para cuidar nuestro planeta. ¡Vamos con la nota! El cuidado del medio ambiente es la protección del planeta por medio de hábitos que reduzcan la contaminación. Ahorren energía y conserven los recursos naturales. Consejos para ayudar al mundo. No botar basura ni en la calle ni en el mar. Reciclar. Separar la basura para reciclar. Reduce tu uso de plástico al mínimo. Reducir los papeles. Usar más el vidrio porque se puede reutilizar. Lleva tus propias bolsas de género al supermercado. No uses bombillas plásticas. Utiliza productos que se puedan reutilizar. No atalar bosques enteros. No botar al mar el plástico. No botar petróleo al mar. Ahorrar agua. No usar buchas lágrimas porque acabas el gas. Cierra los grifos correctamente. Plantar árboles. No hagan buses que contaminen. Que los adultos hagan más autos eléctricos. Muévete en transporte público. No usar vehículos porque usan gasolina y contaminan el aire. No usar tanto la luz. Aprovecha la luz natural y no aumentar el consumo eléctrico. Usa ampolletas de bajo consumo. Evitar dejar aparatos enchufados porque provocan inocentes. Apagar la luz antes de dormir. Comer fruta o verdura ecológica. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan nuestros consejos y sigan nuestras redes sociales. Música